Cerca de 12.000 kilos de alimentos valorados en más de 17.000 euros ha repartido este sábado la ONG Impavi en Alicante, de los que se han beneficiado unas 88 familias que se encuentran en grave riesgo de exclusión social y de pobreza. 25 voluntarios de esta ONG cada día durante la jornada de descarga de las donaciones y la jornada de la clasificación y paquetería han trabajado sin descanso recogiendo y clasificando toda clase de alimentos, principalmente de primera necesidad, para preparar uno de los últimos repartos que realizarán en este año. Los beneficiarios, cerca de 500 personas que han formalizado a través de la ONG su solicitud de ayuda. En algunos barrios sí que se ve, yo que sé, un poco más de gente en la calle, pero por lo general, no sé, no percibo mucha la verdad. Pero bastante, mucho más que nos creemos algunos. Claro, sí, sí, y solamente tienes que mirar un poco a tu alrededor para darte cuenta de ello. Hace más de 20 años que Impavi se dedica a estar cerca de las personas más necesitadas de Alicante y el perfil de las familias que acuden cambia con el paso del tiempo, ya que cada vez son más los núcleos familiares con hijos de clase media trabajadora que no consiguen llegar a final de mes y que se ven obligados a pedir ayuda. ¡Gracias! ¡Gracias!